Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX. La selección mexicana sufrió una tremenda e importante derrota ante Argentina y aunque aún no están eliminados de la Copa del Mundo de Qatar, es cierto que ya dependen de ganar y que se presenten otro tipo de escenarios. Independientemente de eso, este duelo nos dejó cosas muy interesantes, es por eso que el día de hoy te vengo a traer 10 datos que nos dejó el Argentina contra México. Dato número 1, la de hoy fue la cuarta ocasión que México y Argentina se encontraron en Copas del Mundo. Por si quedaba alguna duda, de las 4 veces que se han encontrado, todas las ha ganado la escuadra albiceleste. 13 goles a favor de los sudamericanos y solo 5 a favor de los mexicanos. Número 2, este dato es verdaderamente apabullante, pero con el juego de hoy, la selección mexicana se convierte en el combinado nacional que más derrotas tiene en Copas del Mundo con 28 juegos perdidos. Además de eso, es la selección con peor diferencia de goles con menos 40. Número 3, Andrés Guardado al haber tenido minutos en el duelo de hoy ante Argentina, se convierte en el sexto hombre que juega al menos un minuto en 5 Copas del Mundo diferentes. Tres de esos 6 que mencionamos son mexicanos, el ya mencionado Andrés Guardado, Rafael Márquez y también Antonio Carvajal. Número 4, México en Copas del Mundo ha jugado 13 veces contra selecciones de la Conmebol. Lamentablemente ha perdido 9 de esos 13, empató 3 y solamente ganó 1 ante Ecuador en el 2002. Número 5, el día de hoy debutaron en Copa del Mundo 4 jugadores mexicanos, Néstor Araujo y Kevin Álvarez como titulares, mientras que Eric Gutiérrez y Roberto Alvarado lo hicieron al haber entrado de cambio. Número 6, el tricolor llega a 384 minutos sin anotar gol en Copas del Mundo. El último tanto fue del Chicharito Hernández en el México-Corea del Sur de Rusia 2018, ese juego fue el segundo de la fase de grupos de ese mundial el 23 de junio del 2018. Número 7, hablando de la escasez de goles, desde el Mundial de Chile de 1962, la selección mexicana no se iba sin marcar gol en sus primeros dos partidos de Copa del Mundo. Como un pequeño dato extra, en ese mundial México ganó su tercer duelo, pero aún así ese torneo no les alcanzó para avanzar a la siguiente etapa. Número 8, Kevin Álvarez hizo su debut en Copas del Mundo al arrancar como titular el día de hoy ante Argentina. Curiosamente, es apenas el noveno partido del colimense en selección mayor. Número 9, México tenía desde Argentina 78 sin perder su segundo juego de etapa de grupos de una Copa del Mundo. Los sudamericanos cortaron una racha de 8 juegos que tenía el tri sin conocer la derrota, 4 fueron triunfos y 4 fueron empates. En pantalla puedes ver los resultados. Y número 10, el juego entre Argentina contra México tuvo una asistencia de 88,966 aficionados dentro del Lusail Stadium. Es la mejor asistencia a un juego de Copa del Mundo desde la final de Estados Unidos 94 entre Brasil e Italia que tuvo 94,194 personas. Este partido también fue el primero que agotó los boletos cuando salieron a la venta al público los partidos de etapa de grupos. La selección mexicana solo dependen de ellos mismos en caso de querer buscar un lugar en los octavos de final, además de la espera de ciertas combinaciones. Si aún no entiendes muy bien el panorama, en este gráfico cortesía de TNT Sports México nos muestran qué necesitaría o qué tendría que pasar con el tri para que avancen a la siguiente etapa. Y eso fue todo por hoy, recuerda que para seguir informado con todos los temas que engloben a la selección mexicana en este Mundial de Qatar 2022, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter que aparecen en pantalla. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.